¿Acaso dijo dinosaurio híbrido? ¡Sí! ¿No es maravilloso? ¡Son dos dinosaurios en uno! ¡No es maravilloso! ¡Es una pésima idea! ¡Hay un dinosaurio híbrido suelto en la calle principal! ¡Qué pésima idea! ¡Suban al camión! ¡Y también tú! ¡Tal vez puedan ayudarme a encerrarlo! ¡En serio! ¡No se me ocurre una peor idea que hacer un dinosaurio híbrido! ¡Socorro! ¡No podemos tener ni un solo día sin una crisis! ¡Hello, hermosura! ¡Dani, ven a ayudarme a controlar a la gente! ¡Pero! ¡Pero! ¡Ella es magnífica! ¡Y está corriendo directamente hacia mi montaña rusa! ¡Una de mis brillantes ideas está por destruir a otra de mis brillantes ideas! ¡No puede pachar! ¡Ok, ok! Sujete el peluquín. ¡Sí! ¡Nos salvamos a los dos! Algo anda mal. No parece enfadada. Parece... asustada. ¡Ella no parece asustada ahora! ¡Está en los huevos rodantes! ¡Y eso la está calmando! ¡Maravilloso! ¡Está resuelto! ¡No! ¡No resuelto mis polainas! ¡Mire! ¡Formen un perímetro alrededor del perímetro y programen las pistolas para super electrocutar! ¡Piloto del dron! ¡Prepárese para lanzar la red de captura! ¡Vick! ¡Vick! ¡Escúchame! ¡Repliegate! ¡Ese dinosaurio no es una amenaza! ¡Déjamelo a mí, psiconaturaleza! ¡Lo tendremos bajo control antes de que puedas decir justificado y apropiado uso de la fuerza! ¡Ok, todo el mundo! ¡Este es el momento que todos hemos estado esperando! ¡A electrocutar! ¡Es una bebé! ¡Tiene aspecto de dinosaurio maduro, pero es una bebé! ¡Te tengo! ¡Te tengo! ¡Maldición! Creo que fue un error de cálculo. Mala mía. ¡Ah! ¡Tiene directo hacia nosotros! ¿Cuánto crees que pesa? ¿12 toneladas? ¿15? ¡Sí, 15! ¡Nick! Ah, acá está. Ya lo tengo. ¡La estás asustando más! ¡Atención! ¡Lancen la red! Ven aquí. Calma, nenita. Nadie te va a lastimar. ¿Estás a salvo ahora? ¡No, ahora no! ¡Vuelvan al camión! ¡Oh, genial! Owen y los Raptors lo están controlando. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ahhh! ¡Ahhh!